I got a feeling Que hoy te olvido Que hoy te olvido Que hoy te olvido La fiesta está muy buena, 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 buena Todo el mundo con su nena, 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 nena Pa' qué seguir sufriendo por culpa de esa nena Con ella o sin ella, arriba la botella La fiesta está muy buena, 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 buena Todo el mundo con su nena, 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 nena Pa' qué seguir sufriendo por culpa de esa nena Con ella o sin ella, arriba la botella Y en esta fiesta, todo el mundo está listo pa' gozar Si estamos locos, que estoy para aquí Ya va a empezar, mueve tu cuerpo Dale, no te dejes apagar la fiesta loca Dale, que esto aquí no va a quedar La fiesta está muy buena, 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 buena Todo el mundo con su nena, 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 nena Whisky, cerveza, rompa toda la nena Y que convence, y que convence Que la fiesta es buena No, 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 no Bácalo, quita, que pide perreo Ritmo, que envuelve y te lleva el meneo Suben las manos pa' arriba, chotas tequila De esta fiesta no hay salida Es puro Sony y Valle, esta es la fiesta buena Yo sé que te gusta mami, esto cómo suena Echale aceite a la tuerca ma De esta fiesta, el mundo esta lento pa' consombrarte esta loca Vale su firma buena La fiesta esta muy buena, 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 buena Todo el mundo con su nena, 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 nena Nena, pa' que seguir sufriendo por culpa de esa nena Con ella o sin ella, arriba la botella La fiesta está muy buena, 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 buena Todo el mundo con su nena, 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 nena Pa' que seguir sufriendo por culpa de esa nena Con ella o sin ella, arriba la botella Sonny Bike, Sonny Bike, Bike, Bike Sonny Bike, Bike, Bike Josi Cristal, Sari, Sabrina, Cristien Calo de Monster, Kido Gaona, Giselao Queco, produce, latino, vende la disco La fiesta está muy buena, 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 buena Todo el mundo en culepea, eh, 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 pa' que seguir sufriendo por culpa de esa nena Con ella o sin ella, arriba la botella La fiesta está muy buena, 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 buena Todo el mundo con su nena, 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 nena Whisky, cerveza, rompa toda la nena Y que comience, y que comience La fiesta buena La fiesta estuvo buena La fiesta buena Quierza